Música 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 Osea pues mis hermanos estamos aquí en Las astas de ese... Uy nos venimos hora de chivinoleros Música Venimos a ver Iba a hacerse una marcha de bikers Que iba A favor de Que ya no nos cobraran peaje En las casetas La cita era las 11 de la mañana Son como las 9 y media 9.45 de la mañana Ahora sí que me tiraron de la cama Pero ahí pueden despedir Allá está Seguro Pues vamos a ver qué onda Vamos a esperar a ver qué show A ver si se junta gente para... Para este desmadre Ya estaremos viendo qué pedo Jejeje Le trajemos a la gorda Yeah Vamos a ver qué onda Vamos a esperar un rato Música 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 Es importante que todos lleven esto en la mente Porque si llegan y se acercan Les platica una autoridad Una televisora No sabemos Una entrevista Sepan a lo que venimos ¿A qué venimos? A hablar con la juez A sensibilizarla ¿Por qué? Porque las casetas Las carreteras Están en mal estado Hemos sufrido accidentes Todos los que estamos aquí Y en la demanda Eso se mencionó Entre muchos Muchos temas más Se hicieron en la demanda Que está por resolverse Se los digo Depende de esta manifestación A 10 días máximo Para saber si nos los otorgan O no nos los dan Ojo Si no nos los dan Hay un plan B Y seguiremos luchando No acaba aquí Pero si nosotros ahorita Logramos Entrar con la juez Y sensibilizarla Porque ahorita No nomás estamos nosotros aquí Sépanse que En todas las casetas De diferentes estados Hay carnales Que están apoyando El movimiento Tenemos esa presencia Ahorita también Llevamos aquí La evidencia Porque la están subiendo A los grupos Para enseñársela a la juez Y decirle No nomás somos nosotros Sino en todos Los 32 estados Estamos haciendo presencia La Federación Nacional ¿Sí? Somos todos Aquí señores El único fin Es buscar el teaje Vamos a ir En orden Vamos a entrar Una comisión De los que vamos aquí Por ejemplo Está el delegado Sepan que él es el delegado De aquí del distrito De la Federación Nacional Está por ahí El coordinador Del centro Que es el Puma Viene nuestro presidente Nacional Ray García Para que lo ubiquen Y la licenciada ¿No? Que es la que va a encargarse De los temas públicos Pero básicamente Eso vamos No vamos a hacer desmanes Ni a gritarle a la juez Obscenas Palabras Grocerías Nada Vamos a... Nosotros lo único Lo único que pretendemos Es ir a entrar Para dialogar con ella Porque ya está por resolver Ya está por resolver Esta semana Si... Si logramos Hacer un buen trabajo Ahorita Se puede dar Que nos diga Cuente con él Y salgamos Y tengamos la victoria Es importante Que vayamos Con esa mentalidad No vamos a hacer desmanes Nada Nada Igual allá Vamos a ver Si podemos Acomodar nuestras motocicletas Y si hay que bloquear Bueno Ya están los permisos Pertinentes En todas las casetas También están Avisada la Policía Federal Este movimiento Es de todos señores Aquí cuenta todo ¿Si? No es de uno solo Somos todos Por eso a todos Se les pide por favor De la manera atenta Que nos unamos No hagamos desmanes No consignas Nada Simplemente Yo les podría decir Si se acerca una autoridad ¿Qué piden? Pues pedimos Una caseta especial Para las motocicletas Y una caseta libre De aceite De arena Grabilla Habemos quienes Se han accidentado En las carreteras El señor puede Decir su vivencia Que por eso está Mala carretera No sé Entonces Todo eso Se los comento aquí Para que lleven La mentalidad De que vamos A dialogar con la jueza Ni a exigirle Porque ella sabrá Su trabajo En cuestión legal Nosotros ya hicimos La cuestión legal Ya la Trabajamos Ahorita es la fuerza De poder de convencimiento En base a lo que vamos A ir a decirle Y vamos a actuar ahorita Es determinante Para el motociclista ¿Si? Les comento O sea Las autoridades Por ejemplo La Cámara de Diputados Y Senadores Los motociclistas Vamos a decirle Que en todo México Queremos que No haya pago De peaje Porque legalmente No lo debe de haber ¿Si? Ya se le argumentaron Ya se le metieron Todos los fundamentos legales Ya le admitieron Que eso es histórico Créanme Que en la cuestión legal Una demanda De ese tipo No la habían admitido Por eso se están tardando En la resolución Por eso decidimos En la estructura Hacer la manifestación Para sensibilizarla un poco No para ir a agredirla No para ir a exigirle Ella sabrá Lo que hace Nosotros ya hicimos lo propio Y solamente ahorita Vamos Vamos a hacer La rodada Sepan Como les digo Que en los 32 estados Hay 5 o 10 carnales De nosotros Que están apoyando En el mismo tema Entonces Vamos por ese mototeaje cero señores Y gracias por todo su apoyo ¡Suscríbete al canal! 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 Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista, pues como saben entró la comisión, entró nuestro presidente nacional, Ray García, un servidor, el consejo, el coordinador del estado, el delegado estatal, también Andrés, entramos y bueno, con la noticia de que nos escucha a ella, las inquietudes que ya sabemos nosotros, quedó fascinada, está examinada el proyecto, le los digo, o se los veníamos aclarando, yo creo que a más tardar menos de 15 días, de 15 días ya tenemos una respuesta, yo les voy a decir una cosa, esto va abierto en popa y vamos a lograrlos señores, vamos a lograrlos porque le estamos haciendo las cosas como se deben de hacer, con diálogo y con fundamentos, vamos a expresar las cosas, la necesidad de todos, sepan que ahorita en todo el territorio nacional, en las 32 delegaciones estatales, los compañeros también hicieron un gran esfuerzo, yo aquí con la banda que está transmitiendo, de verdad muchas gracias y no se muevan a las 14 horas señores, demos por concluir hoy, de verdad muchas gracias en esas 32 estados, que sabemos que están aquí también presentes, con nosotros, la organización, de verdad, va bien en popa señores, fue un buen logro. Un buen día para la federación, muy muy buen día, les agradezco a todos porque esto es una unión. Se ve que la juez, muy receptiva a toda la información que le dimos, le dimos ejemplos de lo que nos pasa en la carretera, las deficiencias que hay en las casetas y que estamos en la posición de que se nos haga justicia. Esa fue la posición de la federación. Así es. Gracias a todos. Gracias por todo, bienvenido a todos los invitados, a los invitados. Gracias por ver el video.